Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tenemos una visita especial a la fábrica de Moog en la ciudad de Asheville, al norte de Carolina. Nuestra visita inicia en la tienda oficial de la marca, donde podemos encontrar sintetizadores listos para probar, así como mercancía oficial. Uno de los atractivos de la tienda es la réplica uno a uno del legendario sintetizador de Keith Emerson. Nos compartieron un poco de detalles de la vida de Moog, así como su primer acercamiento a los instrumentos musicales electrónicos, el theremin. Acto seguido, nos abrieron un paso a la línea de producción, donde podemos encontrar diferentes instrumentos de medición, como osciloscopios, afinadores y multímetros. Tuvimos la suerte de ver la línea de producción, donde se realizaban las últimas unidades de legendaria reedición del Mini Moog. Todas las unidades son revisadas y calibradas a mano. El proceso de calidad se sigue meticulosamente para que el producto llegue en su mejor forma hasta ti. Como vemos, ahora toca el turno de la línea de producción de los sistemas modulares. En este momento, están produciendo un sistema 3P, el cual consta de tres gabinetes. En toda la fábrica, se respira un ambiente familiar. Vale la pena mencionar que es una de las pocas compañías de sanitizadores donde los empleados también son dueños. Para finalizar, visitamos el Moog Sound Lab, donde muchos artistas reconocidos de alrededor del mundo han creado versiones inéditas de sus propios temas. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.